Hola a todos, bienvenidos un día más al canal, ¿qué tal estáis? Para los que no me conozcáis, mi nombre es Soraya y en el vídeo de hoy os vengo a enseñar las revistas del mes de junio que vienen con regalito. En esta ocasión yo he comprado dos revistitas y bueno, al final del vídeo os contaré el resto de revistas que hay en el mercado y con los regalos que vienen. Espero que os guste y vamos a empezar. Lo primero que os quería enseñar es la revista de ELT en tamaño pequeño que viene con esta mascarilla de Sephora. Es una mascarilla de estas de tela que vienen impregnadas en producto que nunca he probado. Sé que la mascarilla en Sephora vale 4,10 y la revista me ha costado 1,90. Está súper bien. El tamaño pequeñito es la que viene con esta mascarilla, está muy muy bien. Y la siguiente con la que he picado este mes es la revista Aguaman en tamaño grande. Yo la he cogido con esta cremita del sol para la cara. Y bueno, la Aguaman venía con 4 variedades. Dos de ellas eran dos after sun y otras dos eran crema para la cara. Y bueno, yo como os digo he cogido esta que me ha gustado mucho. Su precio ha sido 3,95 y está súper bien, ya que es un tamaño real de crema. Es de la marca West Sulf. La verdad es que nunca la he probado. Y bueno, me ha gustado mucho y ya os contaré a ver que tal funciona. Pero os recomiendo por el precio que tiene que vayáis al kiosco a adquirir la revista. Y bien, os voy a decir más o menos las revistas que hay este mes. A ver, la Glamour en tamaño grande venía con 3 modelos de bolsas de playa. De rayitas, de estas así tipo playero, que se llevan todos los años. Luego, la revista Glamour en tamaño pocket viene con 3 pareos de 3 modelos diferentes. Uno en rosita, otro así como en azul y otro como en rojo. Y el precio de la pocket son 2,50. La grande, perdón que no os lo he dicho, la que trae la bolsa de playa, 3,50. Luego, la Gwoman, que es la que os he enseñado, su precio 3,95 con 4 modelos distintos de crema para el sol. Dos after zoom y dos de cara, de diferentes modelos. Luego, la Gwoman pocket, su precio es de 1,90 y viene con 3 modelos distintos de neceser transparente. De un tamaño, la verdad, así tipo como cuadernito, de estos así pequeños. La verdad es que no está mal. Pero yo es que neceseres tengo muchísimos y por eso no la cogí. Luego, la Cosmopolitan viene con un bolsito que es así como de tela, lo había en varios colores. Y viene como con unos pomponcitos. La verdad es que no estaba mal. Lo único que ese bolsito me suena a mí que el año pasado venía también en la revista. Y yo creo que lo tengo, que lo compré, creo que lo tengo guardado en algún sitio. Entonces, por eso no lo he cogido. Porque digo, es que yo creo que es exactamente el mismo que el año pasado. Es así como una carterita de mano. Tipo necesero, cartera de mano. Viene con su cremallera y viene con unos pompones de colores. La verdad es que es muy bonito. Si lo encuentro ya os lo enseñaré, pero la verdad es que no sé dónde lo guardé. Luego, la revista Telva de Junio cuesta 3,95 y viene con un suplemento especial de fitness. La revista El de Junio cuesta 4,95 y viene con una cartera de mano. Así como de rafia, en un tamaño mediano. Y hay cuatro modelos diferentes. La verdad es que esa la vi, pero la cartera de mano no me llamó mucho la atención. Y es que por no acumular más cosas, veía más práctico esto. Que son productos que quería probar, los utilizas y ya no tienes que guardar. La El Pocket, que es la que os he enseñado con la mascarilla de Sephora. Que vale 1,90. Luego, la revista My Killer de Junio venía con una crema en spray de estas tipo Body Beam. Pero de estas en spray que se llevan ahora tanto, que la hay también en Mercadona de la marca Deli Plus. Y era de, el spray era de la marca Natural Hone. Y costaba 4,95. Esa estuve a punto de cogerla, pero luego pensándolo bien dije, es que 4,95 por el spray y tal. Con todas las cremas que tengo, digo, bueno, de momento no la voy a coger. Y esa no la cogí tampoco. Y luego ya por último, la que también trae regalo es la Inestile. Que esa viene con un producto de Kran de 100 mililitros. Una crema solar de la marca de Kran en spray. Y nada, estas son las revistas del mes de junio. El resto desconozco si traen regalos. La verdad es que no tengo mucha más información. Yo os comento las que he visto aquí en la Comunidad de Madrid. En otras comunidades posiblemente los regalos sean diferentes o vengan sin regalos. No sabréis deciros. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, que os sirva de ayuda. Y nada, nosotros y nosotras nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Un besito muy fuerte. Chao.